Y para que lo vuelvas a gozar, ni Ecuador, ni el mundo entero ¡De Franquipa! ¡Qué bueno está! Señores, voy a contarles algo que me sucedió Me fui por un caminito, me encontré con un viejito Y cuando yo lo miraba, me sacó un palo pelado La gente que lo miraba, enseguida le gritó Pégale con el palo pelado, con el palo pelado Pégale, 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 pégale Y yo siempre le corría por los medios y por los lados Para que no me pegara con ese palo pelado Pégale, 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 con el palo pelado Pégale, pégale, pégale Para ti Y los chicos que me dieron lo que a mí me sucedió Y los chicos que me dieron lo que a mí me sucedió Me fui por un caminito, me encontré con un viejito Y ellos me reían porque a mí no me pegó Para que no me pegara con ese palo pelado Y ellos me reían porque a mí no me pegó Para que no me pegara, que piense palo pelado Pégale, 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 pégale Pégame, pégame, pégame Pégame, pégame ¡Oyeme Rafa! ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡Oyeme Rafa! ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡Oyeme Rafa! ¡Ay! El negro no quiere nada ¡Oyeme Rafa! ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡Oyeme Rafa! El negro no quiere nada El negro rechaza a mujer, no le gusta hacer el amor ¿Y qué es lo que quiere el negro? El negro es mariposo El negro rechaza a mujer, no le gusta hacer el amor ¿Y qué es lo que quiere el negro? El negro es mariposo ¡Oyeme Rafa! ¡Ay! ¿Qué es lo que quiere el negro? Este negro no quiere nada Ay, ¿qué es lo que quiere el negro? Ay, el negro no quiere nada ¿Qué es lo que quiere el negro? Este negro no quiere nada El negro me destapó y yo estaba como Eva Caramba, ¿quién no creyera que el negro se devolvió? Y el negro me destapó y yo estaba como Eva Caramba, ¿quién no creyera que el negro se devolvió? Ay, ¿qué es lo que quiere el negro? Ay, el negro no quiere nada ¡Te preocupa que el negro se devolvió? ¡Qué puede estar! ¡Te preocupa que el negro se devolvió! ¡Te preocupa que el negro se devolvió! ¡Te preocupa que el negro se devolvió! ¡Te preocupa que el negro se devolvió!